Hey dude, ¿ya viste Ant-Man y la avispa Quantum Mania? En esta película, Scott, Janet, Hank, Cassie y Hope se embarcan en una aventura tan pequeña como grande en el Reino Cuántico. Un lugar fuera del espacio-tiempo donde se cruzan con un villano que vendrá a sacudir no solo sus vidas, sino también a todo el universo cinematográfico de Marvel. También al cine, a la cultura pop, a la cultura general, al mundo, a la galaxia, estoy hablando de... MODOK. A ver, para empezar, la parte audiovisual me pareció muy buena, la música me pareció muy emocionante, el CGI a veces cojea, pero como que no me descoloca tanto en esta película como en otra, por alguna razón sí entendería que alguien le descoloque, digamos. La parte de la fotografía, los visuales me parecieron muy bellos, todo el ambiente del Reino Cuántico, sobre todo las tomas amplias, son grandes visuales de ciencia ficción, muy imponentes, los personajes son muy variados, parecía un episodio de live action de Ricky y Morty en el buen sentido. Y Jeff Loveness, que escribió el guión de esta película y también escribió el guión de Ricky y Morty, y Ricky y Morty se inspiró un poco en los cómics de Kang de Marvel, así que hay un poco de círculo ahí en el consejo de Riggs, el consejo de Kang, etc., lo que me lleva al guión. Esto va a sonar impopular para mucha gente, pero confío mucho en este escritor para los Vengadores y la dinastía de Kang, porque es verdad que la película no es perfecta, tiene chistes malos en muchas partes, creo que solo uno o dos personajes me dieron risa, el arco de un personaje no se entendió bien, podría recortar fácilmente un par de secciones al principio, pero creo que esta película la clavó al 100% en la parte seria. Tal vez Peyton Reed, el director, no la clava siempre en los momentos más casuales, tal vez a veces el ritmo se siente muy apagado, o el ritmo sufre un par de escenas de posición, los chistes no son muy graciosos, pero esta película sabe crear momentos dramáticos, momentos humanos, momentos emotivos, momentos épicos, y esa es la mayor sorpresa de Cuantumanía. No, no pensé que fuera así. Vemos a Scott en una de sus mejores facetas, lo vemos como un superhéroe luchando por su familia en una situación donde sabe que probablemente está jodido, y todavía va y se enfrenta por pura valentía, esto siempre lo hemos visto en Scott, se encogió a nivel sumatómico en la primera película para salvar el día, y aquí tiene uno de los mejores momentos de superhéroes de todo el MCU en la escena de la montaña de Scott. Ahora, también pudimos ver uno de los mejores momentos de villano en la escena de la negociación de Kang, porque incluso cuando Scott está teniendo su momento épico, podemos verlo haciendo chistes, perfecto, pero cuando Kang aparece, todo el mundo se echa para atrás, todos se echan para atrás, la música incluso para, hay silencio, es intimidante, es misterioso, porque sabe que ha hecho cosas, pero no sabe exactamente qué, pero sabe que es capaz de hacer tal vez todo por su conquista. A veces es demasiado teatral, voy a decirlo, a veces su actuación se viene muy arriba, pero es impecable lo que expresa en sus ojos, en sus gestos sutiles, cuando está recitando líneas y monólogos de manera estoica, con esa cara de hijo de él. Y puede ver que se están guardando mucho de él, de lo que veremos más adelante, dejando muchas incógnitas con respecto a su plan, pero en el núcleo entendieron muy bien a Kang. Y ahora mi personaje favorito de la película fue Janet Van Dyne. Janet fue fantástica, fue la mejor actuación de la película, me encanta su historia y cómo la cuentan, es muy intensa, muy misteriosa también. Sabes que ha pasado por mucho y su personaje es muy interesante, realmente es una tremenda avispa. Ahora, hablemos de Mordok guapo. Me gustó Mordok, las conversaciones que tuvo con Scott me dieron risa, y me gusta que habla normal, me gusta su voz normal, que es como un tipo blanco, como un corriente gringo, y eso lo hace de alguna manera mejor. Los tipos de la rebelión me cayeron simpáticos, pero no me dieron nada de risa, Bill Murray tampoco me dio nada de risa, es peligrosamente no gracioso. Cada línea que sale de su boca, cada chiste, pensaron que su sola presencia iba a ser suficiente, no lo fue. Fue un poco interesante por 30 segundos cuando dejaba hacer chistes malos, voy a darle eso. En general la comedia sufre cuando no está Mordok, para mí. Hope no hizo demasiado, pero lo que hizo fue cool. Pareciera que tuvo una mini subtrama que desarrollaron y concluyeron, pero no la introdujeron, así que no sabes de qué se trata, pero tuvo su momento. Casi fue cool, pero su actuación no fue tan buena. La actriz es buena, pero en esta película es como de cartón. Jen Torre, este personaje nuevo, me encantó, amé su diseño, amé a la actriz, y me gustaría que tuviera su propia serie especial o película, muchas gracias. Y finalmente Hank Pym, el Ant-Man original. Tenía mis dudas al principio, pero después se volvió muy, muy cool. Tiene un gran momento al final involucrando hormigas. Y bueno, de resto, buena aventura, sólida, que se tropieza muchas veces, pero tiene cosas muy entrañables, y me gusta una buena película rara y fumada, en mi opinión, funciona. Así que a Ant-Man and the Buzz con tu manía le doy 7 Modocs de 10. Siento que Modoc es una buena manera de medir tu relación con esta película, porque creo que si te gusta Modoc, te gusta la película, pero si no te gusta Modoc, que esta película no funciona para ti. Así que tú déjame saber qué te pareció, si estás de acuerdo. No te pierdas nuestro debate en vivo con spoiler, que haremos esta semana con Skynet de La Crítica Geek, al cual no le gustó la película, y tenemos una pelea a muerte pendiente, así que monta tus apuestas, y hablaremos de los créditos, y muchas otras cosas. Así que no queda más que decir que hasta la próxima. Ahí te ves, universo cuántico.